Habíamos visto la guía de onda rectangular, que en este caso habíamos tomado que sea transversal eléctrica. Eso significaba que dentro de las condiciones que habíamos deducido para una guía de onda general, teníamos que la onda iba a tener una componente zeta, iba a ser longitudinal, y teníamos entonces todas las condiciones que tenía que cumplir, y en particular se resumía a dos, una que dependía de ez y otra de bz. Si ez era igual a cero, entonces teníamos una onda transversal eléctrica, si bz era igual a cero, teníamos una onda transversal magnética, y si ez era igual a cero o bz era igual a cero, teníamos una transversal electromagnética, y ya habíamos visto que la transversal electromagnética no podía ocurrir. Entonces al tomar una guía de onda rectangular y decir que era transversal eléctrica, entonces solo nos quedaba la ecuación que tenía que ver con bz. propusimos un bz de esta forma, que sea una multiplicación de una función de x por otra función de y, y resolvíamos. Nos quedaba algo de esta forma, donde aparecían enteros m y n, donde habíamos llamado los modos. Estos eran los modos de mn, y lo que habíamos dicho es que no podíamos tener el modo cero, cero. Ahora vamos a ver por qué eso no puede ser. Entonces partimos de que ez es igual a cero, que k es omega sobre c por definición, que n y m son iguales a cero. Tenemos acá quien es el bz por las dudas. Entonces estamos en las condiciones que habíamos dejado, y queremos ver qué pasa cuando los dos son cero. Vamos a necesitar las condiciones que teníamos para las otras componentes de el e y el b. Por ejemplo, veamos la segunda. dz di menos ikei igual a i omega bx. Cuando dz es cero, de esto se va. Va a quedar todo esto. Para lo que ahí teníamos como dos, vamos a tener menos ikei igual a i omega bx. K lo podemos escribir como omega sobre c, así que cancelando i y el omega, esto lo podemos escribir como e i igual a menos c bx. Veamos ahora otra condición. La tercera, ikei menos dz de x igual a i omega bx. Otra vez el ez se hace cero y nos queda nada más que estos dos términos igualados. Entonces, tres vamos a tener que ikei igual a i omega bx. Otra vez el k lo vamos a escribir como omega sobre c. Vamos a cancelar esto y esto. Y tenemos que e x es igual a c bi. Vamos a traer ahora la dbz di menos ikei igual a menos i omega c cuadrado bx, la quinta. Acá ya no hay un ez. Y lo que entonces vamos a hacer es primero despejar dbz di. Esto va a ser igual a i. Y tenemos en los dos términos, así que uno vamos a poner k bi menos omega c cuadrado e x. Ahora, el e x lo tenemos en términos del bi. Es decir que esto es i k bi menos omega c. Y ahora en vez de e x ponemos c bi cancelando los dos c. Este en realidad estaba al cuadrado, así que vamos a tener otro c ahí. En definitiva, omega sobre c es k. Así que todo esto podemos borrarlo y poner directamente que acá es k. O sea que hay lo mismo. Es decir que esto es igual a cero. Vamos a traer ahora la condición 6. Esto es i k bx menos dbz de x igual a menos i omega c cuadrado e i. Vamos a despejar dbz de x. Vamos a tener primero el i k bx y el más i omega c cuadrado e i. Pero acá también podemos sacar factor común i, así que ponemos paréntesis. Y ahora el i también lo tenemos. Es menos c bx. Así que esto es i k bx más omega c cuadrado. Y el i es menos c bx. Y podemos cancelar un c. Acá volvemos a tener un k. Es decir, vamos a poner un menos y un k. Y otra vez nos está dando cero. Así que solo de 5 y de 6 tenemos que dbz de i es igual a dbz de x y ambos son iguales a cero. Ahora, el bz es una función que depende de x y de i. En el caso particular que nosotros habíamos pedido una solución de dos funciones multiplicativas, digamos. Multiplicamos una que era de x y otra de i. Pero cuando vimos guías de onda en general, habíamos visto que las componentes dependían de x y de i. Entonces, ¿qué va a pasar con estas dos derivadas que son iguales a cero? Eso significa que bz tiene que ser igual a una constante. De esta forma, si yo tengo un bz que depende de dx y de i, para que me dé cero, solo puede ser siendo una constante. Ahora, por otro lado, vamos a traer la ley de Faraday en su forma integral. Y también traemos las formas que tenían las ondas para campo eléctrico y campo magnético. Y de cómo es el b, sabemos que db dt tiene que ser igual a que baje el i omega y el resto tiene exactamente igual. Y el menos. Esto lo que nos dice es que la ley de Faraday en este caso nos va a quedar como edl igual a, con este menos, cancelamos este menos, sale un i omega y directamente la integral de b de a. Ahora, si hacemos esas integrales en una sección transversal, donde el de a apunte en z, de esta guía de onda rectangular, Entonces, del lado izquierdo nos va a dejar un i omega e a la i kz menos omega t integral bz de a, que esta es la parte que justamente apunta en z. Y entonces se integra en z, y entonces se integra en z, y entonces se integra en el diferencial que va a ser en x y en y. Pero bz es una constante. Así que en este caso vamos a tener i omega bz, que también sale afuera de la integral, e a la i kz menos omega t. Y tenemos que hacer, según como teníamos, esto era a y esto era b, entonces el área ahí nos queda a por b. Esa es la integral de a. Pero ahora supongo que esa integral la estamos haciendo sobre una sección transversal, pero que esté apenas entrando en el borde, es decir, en el conductor. La parte derecha nos va a quedar exactamente igual, porque el flujo de campo magnético sigue siendo el mismo. Pero en la parte izquierda sabemos que al estar justo el borde en el metal, e es igual a cero. Y esto está obligando que bz sea igual a cero. De hecho, una de las condiciones de borde era que las componentes paralelas del campo eléctrico en el borde deben ser igual a cero. La explicación de que bz sea igual a cero significa que tenemos ondas del tipo transversal electromagnéticas. Ya que es lo único que puede ser cero en la parte derecha para que valga la igualdad. Pero como ya sabemos, las transversales electromagnéticas no pueden ser para una guía de onda hueca, vacía. Así que esto significa que nunca podemos tener modo cero cero para la transversal eléctrica, en este caso.